Para hermano, para que el Sporting volvió a ganar en el Molinón después de... ni me acuerdo ¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo blog postpartido Sporting de Gijón 1, Almería 0, volvimos a ganar en el templo, volvimos a ganar en el Molinón Madre mía, esa sensación ya hacía tiempo que no la sentía, o sea, por fin, por fin, por fin Antes de nada chicos, deciros que mientras que estéis viendo este vídeo, estaré en directo en Twitch jugando un poco de FIFA, ¿vale? O sea, si no me sigues en Twitch, lo tienes abajo en la descripción Y también deciros que en Instagram hoy tenéis salsa, tenéis stories Si lo veis hoy, pues desde allí tenéis algo de movimiento del partido, prepartido, pospartido Lo dejo todo en la descripción Y ahora sí que sí, vamos ya con el análisis, o mi opinión, o como lo queráis ver, del partido O sea, un partido de locos, un partido que, hermano, Djurjevic, te dejas los huevos, te pegas con todo el mundo Pero hoy aquello era un sufrir, era un sufrir cada vez que ha tenido una ocasión Djurjevic hoy Que no, no, no tenía el cañón apuntado a puerta Y aquello, hermano, más que reventar los balones fuera y demás Pero eso sí, partidazo, o sea, se deja los huevos, se pega con todo el mundo Y la jugada que hace al final, tirándose un regate de tacón y toda la pesca Que creo que justamente es la que provoca segunda amarilla y a su vez expulsión del jugador de ellos, creo Espectacular, o sea, Djurjevic se deja los huevos Y luego, después de que Djurjevic tuviese varias ocasiones, tuvieron ellos una Después de un mal despeje de Mariño O sea, ahí en ese momento yo estaba en la cabina de radio Y, o sea, me hizo el corazón, puc Y paró de latir El uno contra uno Tira el pavo solo contra Mariño Pum, para donde Mariño Y entonces hizo esto, puc, pum Y Ponce otra vez a funcionar Su madre, menos mal que no nos vacunaron ahí Porque este era un partido de que el que marcase el primer gol Yo creo que se llevaba el partido Bueno, de hecho, así fue Que, bueno, fue la chepiña de alegría Partidazo de esa alegría, ¿vale? O sea, no solo por el gol de... Que no sé si se remata con el cuello O con la nuca O con la espalda, con qué remata Pero, o sea, ido un partidazo Bajó mil balones, peinó balones, se pegó Me está gustando mucho el tema de que juegue con Djurjevic, ¿vale? Djurjevic con alegría me mola Me están gustando como se complementan Hay que ver si siguen así de bien Pero me está gustando esa simbiosis Ese trabajo en equipo ahí me está cundiendo No sé a vosotros, ¿eh? Ya sabéis que en la caja de comentarios podéis dejármelo Pero os pido like si os cundió alegría hoy Por ejemplo O, bueno, diría otra cosa Pero es que a mí me cundió mucho alegría Para mí los dos mejores del partido fueron Alegría y Nacho Méndez Sin quitarle méritos a Kofi Que desde el minuto 20 estaba como amarilla Y para mí hizo un partidazo Luego, por ejemplo, tenemos a Alex Pérez Que no me acaba ni de tal Tenemos un Geraldes que va así Tenemos un Carmona que puso bien un córner De locos Pero bueno, un repaso rápido Venga, que empiezo aquí a hablar Delantero-centro Salto al medio-centro Y al defensa Vamos, portero Marinho Yo creo que estuvo de puta madre Tuvo un despeje Que no costó nada Fue un paradón O sea que genial Incluso lo vi bastante atrevido A la hora de salir a por balón Lo cual me mola Porque si algo le echaba yo un cara a Marinho Era que no salía de debajo la portería Y estuvo bastante valiente Así que me gusta Geraldes Partidazo Alex Pérez Te digo que no me acaba de convencer Tío, con esa altura No puede ser que no sirve valores de cabeza Luego hubo una jugada que hizo ahí Que se tiró de una manera más rara Que la Virgen Que di, pero ¿qué pasó ahí? No me mola Con ese cuerpo Tienes que ser un central más consistente Pei Burns Para mí hizo un buen partido Muy buen partido Acabó hasta lesionado Molinero Cumplió del lateral izquierdo Incluso se tiró una croqueta Que dije Yo hermano No serás tu primo de Iniesta Espectacular Bien, bien Buen partido de Molinero Los dos mediocentros Kofi y Nacho Para mí impecables los dos Incluso O sea, un poco por encima diría Nacho Porque hizo un partidazo de la Virgen Kofi hizo un muy buen partido Van de izquierda Hitor A mí me hubo mucho en defensa Pero me está faltando más verticalidad Carmona Sacobe en un córner Y luego los dos delanteros Jujevic O sea, increíble lo que ocurra Pero hermano 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 Enfócala Enfócala Si es que luego vas a meter goles de Chilena Que son más difíciles Tú esto mételo Y luego los de Chilena Si quieres no los metas Pero estos marcanos, hombre Y Alex Alegría Que para mí hizo un partidazo Alex Alegría Hizo un partidazo De la hostia Luego los cambios Entró otra vez en banda Que no tuvo muchas cosas No tuvo muchos balones Pero bueno Trabajó bastante bien De que entró Cordero Por Piveres Que se lesionó de central Que no vi que tuviese mayores complicaciones Y luego ya Para apurar hasta el final Los cambios Creo que fue Sousa por Nacho Si no me equivoco O estoy flipando Sí, creo que fue Sousa por Nacho Bueno Tampoco fue nada Eso fue en el 92 Creo el cambio O sea que Total Que ganamos un partido Que luego miras la clasificación Y dices tú Vale Pues seguimos ahí En mitad de tabla Pero bueno Por lo menos Ganaste un partido en casa Llevas racha de dos partidos Ganas a un Almería Que venía con una racha muy tocha Le cortas una racha importante a la Almería Vas intentando recortar algún punto A la zona alta Vas sobre todo Alejándote de la zona baja Y pasa una semana Que por lo menos Pues oye Ganaste Y ahora vas a visitar al Córdoba Que el Córdoba está pasando las putas O sea Sería ideal Pensar el tema De ganar tres partidos seguidos O sea Tienes de ganar al Numancia Vanas en casa Al Almería Vas a Córdoba Intentamos ganar en Córdoba Y llega el derbi ¿Vale? Que el Oviedo ahora necesitará Seis puntos o algo así O seis o cinco puntos Porque perdió hoy con el Mallorca Creo que está a cinco puntos Creo Bueno A lo mejor al derbi Llegues a cinco puntos O a lo mejor llegues a más O llegues a menos Pero Joder La sensación Y la sensación Joder En cualquier caso Yo creo que del partido De el Numancia Al de hoy El equipo mejoró Sobre todo en casa Dimos una imagen bastante buena El partido A mí fue un partido Que me gustó ver Un partido intenso De tú a tú De lado a lado Con ocasiones Con posesiones de uno y de otro Con ocasiones Muchísimas ocasiones Es que hubo muchas ocasiones Hubo muchísimas Es que el Sporting Es que yo en la primera parte Estaba viendo a Djurjevic Y digo Pero bueno Djurjevic marca una ya Por Dios Pero bueno Al final marcó la espalda de alegría O sea Like por la espalda de alegría Joder Es que me cago en la puta La chepiña Y traca Como y el gol ahí Y traca Toma ahí de espaldiña Loco Pero bueno Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Que hoy vengo Claro Pero yo me dio el subidón Fui a comer con Espeso al Travieso Y demás Y que por cierto Me tiene ahí el cumpleaños De Espeso al Travieso Juega el Sporting B Contra el Racing de Santander Un partido difícil Pero bueno A ver si podemos felicitar Ahí el cumpleaños al Travieso Y sumen tres puntos Contra el Racing de Santander Mañana lo vamos viendo ¿Vale? Estad atentos a mi Instagram Y creo que nada más chicos En el estadio No sé si habría hoy 18.000 17.000 19.000 Espectadores No mire lo que te sale ahí Oficial Bueno oficial Que pone lo que salga los cojones Pero bueno Poco más de media entrada Yo creo que habría Eso sí El estadio apretó Cuando tenía que apretar Animó cuando tenía que animar No pitó Cuando tenía que pitar Al Minuto 5 Que había convocado Una pañolada Y tal Y ahí la pañolada Creo que la hizo uno Que sacó los clines Para sonarse Y otro que los sacó Y cayeron en el suelo Pero bueno Eso oye Porque estamos contentos Con los 25 años De gestión inmaculada Que tenemos aquí Yo no digo nada Si la peña está feliz No voy a ser yo El que diga Que tienen que sacar el pañuelo ¿Sabes lo que te digo? Luego nos acordamos De lo que pasó Y de lo que va a pasar Y de lo que tal Pero eh Hermanos Yo estoy con vosotros ¿Sabes lo que te digo? El pañuelo pasó nace Joder Y nada Lo dicho A ver que pasa la semana Que viene contra el Córdoba Buen fin de semana Empezamos a Empezar a ver algo Un poco algo A lo que agarrase Y yo ya estoy feliz Sobre todo también Por José Alberto Que estaba llevando una pila Hostias de la Virgen Y yo ya sabéis Que no creo que sea el culpable De esta puta mierda ¿Vale? Eso ya de mano Como siempre lo digo Pero para que quede claro Así que nada Si os gustó el partido Doy eso Un pulgar arriba Si eres nuevo Suscríbete Activa la campana Para no perderte ningún vídeo Estaré ahora en directo En Twitch Así que ven a verme Y nada La gente de Almería Pues oye Mucho ánimo Pero hoy necesitábamos ganar Lo siento Lo siento chicos Necesitábamos ganar Y es lo que hay Y es lo que hay Un abrazo cracks de cracks Nos vemos en próximos vídeos En próximos directos Chao Chau 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 Chau